Un tal Jesús El trigo y la mala hierba Aquella tarde, después de la pesca, nos reunimos todos en casa La visita de Jesús a Cornelio el Capitán Romano de Caparnaún Nos había puesto a hervir la sangre Durante un par de horas, no habíamos hecho otra cosa que darle y darle a la lengua hablando sobre aquello Déjalo Mi padre, ese vedeo, era quien llevaba la voz cantante Déjalo que llegue, que me va a tener que oír qué caray Porque le voy a decir las siete cosas que nadie le dijo Porque esta vergüenza no la aguanto yo Y no la aguanto porque no me da la gana Porque no estoy dispuesto a darle cobijo en mi casa A los que van a lamarle las patas a los perros romanos Que son tan perros como ellos Porque apoyan su perrería, maldita sea Bueno, 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 tome un poco de resuello, viejo Sí, tú porque lo tienes que aguantar Cálmate, cálmate Cuando ya era noche cerrada Jesús Se asomó a la puerta Cebedeo Cebedeo ¿Se puede pasar? Digo Si se puede entrar Al diablo contigo, Nazareno Como aquí se sabe todo Supongo que ya le habrán contado Que no puse un pie en la casa del capitán No llegué a entrar No he manchado mis sandalias Pisando el patio de un romano ¿Pero qué te has creído tú, moreno del diablo? Que puedes ir y venir sin que nadie te pida cuentas Es que no sabes quién es ese Mateo Publicano Chupatinta Y no sabes quién es Cornelio Ese capitancito Que Satanás se ocupe de él y de todos los suyos Llevas seis meses viviendo Cafarnaú Y no conoces todavía esas abandijas ¿Eh? Dime, respóndeme Creo que las conozco mejor que usted, Cebedeo Mejor que yo, ¿verdad? Pues vete a dormir en su guarida Y a roer huesos con los traidores del pueblo Yo no doy cobijo en mi casa a los camaleones como tú Que cambian de color según el palo al que se arrinan Entonces, ¿no puedo entrar? Entra, condenado, entra No te vas a quedar ahí como un mendigo Oh, tal, ya tengo reventadas las entrañas desde el mediodía Cuando ese puerco de Mateo vino a buscarte Jesús entró en la casa Y nos miró a todos Después se sentó en el suelo con las piernas cruzadas Nosotros esperábamos que nos diera una explicación Pero él no dijo nada Maldita sea, Jesús Es que te has tragado la lengua Jesús, ponte claro Estamos todos los días aquí discutiendo ¿Qué se puede hacer para quitarnos de encima a estos romanos? Y tú vas nada menos que a casa del jefe de ellos De ese Cornelio que un rayo lo parta por la mitad Un día dices que los romanos nos tienen puesta la espada en el gañote Y que las cosas tienen que cambiar Y hoy, hoy, todo el barrio te ha visto Junto a ese vendepatrias de Mateo Yendo a visitar al romano ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? Que el infierno te trague, Jesús A ti no hay quien te entienda Pero bueno Es que no vas a abrir la boca Cebedeo Ese capitán Cornelio no es mal tipo ¿De veras? Bah, no será un mal tipo, caramba Pero es un romano ¿Y eso basta? Sí, es romano ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Los romanos son nuestros enemigos Cornelio es romano Nosotros somos judíos Y los otros son griegos ¿Y qué? De la fruta tú no te comes la cáscara Sino lo de adentro, ¿verdad? Este capitán tiene cáscara de romano Pero hay buena fruta dentro de él Pues ten cuidado Y no te atragantes con esa fruta Pamplinas, Jesús Pamplinas Me está pareciendo a mí Que tú tienes demasiados pájaros en la mollera Si decimos que hay que acabar con los romanos Es que hay que acabar con ellos No le des más vueltas a esa hoja Pues mire, viejo Zebedeo A mí lo que me está pareciendo Es que a usted le va a pasar como a Tito y a Abdón ¿Qué Tito y que Abdón? ¿Quiénes demonios son esos? Pues eran los compañeros de Renato ¿Pero de quién me estás hablando, cuernos? De Renato De un campesino que tenía una parcelita de tierra por allá Detrás de la colina de Nazaret Cuando llegó el tiempo de las lluvias Renato sembró todo su terreno de trigo ¿Qué viejo? ¿Cansado? Sí, mujer, estoy cansado Pero contento Espero una buena cosecha este año, ya verás Podremos comprar una oveja, ¿verdad, Renato? ¿Una oveja? No una mujer, sino cuatro Y también una chiva Será una buena cosecha, ya verás Ya verás Pero Renato Tenía un vecino pendenciero Que sentía mucha envidia Cuando a los demás les iban las cosas bien Y este vecino se levantó a medianoche Y se coló en el terreno Donde Renato había sembrado el trigo Voy a sembrarle mala hierba en el campo Y le estropearé la cosecha Y después me reventaré de risa Viéndole la cara al imbécil de Renato Ja, 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 ja Y mientras todos dormían Aquel malvado se dedicó a echar semillas de cizaña En el terreno del pobre Renato A los pocos días brotaron las semillas Y la tierra comenzó a vestirse de verde con las hojitas nuevas Y el trigo y la mala hierba empezaron a crecer juntos Entonces pasaron por allí Tito y Abdón, los compañeros de Renato Y vieron aquel desastre y fueron corriendo a decírselo a su amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abre, Renato! ¡Somos nosotros! ¿Pero qué alboroto se traen ustedes? Pero no te has dado cuenta, Renato ¿Cuenta de qué? Hay mala hierba en tu parcela Nos hemos fijado bien y está saliendo mucha cizaña ¿Cómo cizaña? No puede ser si yo escogí bien la semilla ¿Sempre trigo de buena calidad? Pues el campo está plagado, mala hierba ¡Demonios! ¿Quién me habrá querido hacer este daño? Pues ya te lo puedo imaginar El que todos conocemos ¿Lo crees capaz de hacer una cosa así? Pues claro, hombre Es capaz de eso y de mucho más Ese vecino tuyo es un malvado Me dan ganas de agarrarlo por los bigotes ¡Aguántate, Renato! Deja eso Mira, no te preocupes Mañana mismo venimos, Obdón y yo Y te echamos una mano, ¿eh? Entre los tres limpiaremos bien la parcela Arrancaremos todas las cizañas Que te están haciendo en el terreno ¡Y asunto terminado! Gracias, amigo, gracias Cuento con ustedes Y a la mañana siguiente Oye, tú Espérate ¿Qué estás arrancando tú? Deja a ver Esta hierba es de cizaña, amigo No, hombre, no Eso es trigo Es cizaña, Renato Mírala bien No seas imbécil, Tito Te digo que esa hoja es de trigo ¿Qué dices tú, Obdón? A ver, déjame No sé Es que se parecen mucho una y otra ¡Por los callos de Abraham! Te digo que esta hierba es mala, Renato Y yo te digo que es buena, Tito Y que me estás arrancando el trigo Bueno Un problema sobre otro Aquel vecino me dañó el terreno Y ahora ustedes me van a dañar la cosecha Bueno, Renato ¿Y qué quieres que hagamos entonces? Miren, compañero Ustedes perdonen Yo les agradezco que hayan venido Pero vamos a dejar esto para otro día ¿No creen? Porque mientras no se ve el fruto Es muy difícil saber cuál es trigo Y cuál es cizaña Vamos a dejar que crezcan juntos ¿No les parece? Y luego ya habrá tiempo para separarlos Total La cosecha nos estropeará Solamente que al final Tendremos más trabajo para escoger las espigas buenas Y tirar las malas Tienes razón, Renato Peor sería arrancar el trigo pensando que es mala hierba Ahora es demasiado pronto para saberlo Cuando llegue el tiempo de la siega Ya les avisaré Entonces se verá bien cuál es trigo y cuál cizaña La cizaña la quemamos Y el trigo lo guardamos en el granero ¿De acuerdo? De acuerdo, Renato Y pasaron los días y los días Y el trigo y la mala hierba crecían juntos Y cuando llegó la cosecha Renato y sus compañeros separaron fácilmente las espigas de trigo Y las espigas de cizaña Esta vez no se equivocaron Supieron tener paciencia y no se equivocaron Así que yo me parezco a Tito y a Abdon Los compañeros del Renato ese Yo creo que sí, Zebedeo Usted ha dicho Cornelio es cizaña Fuera con él Hay que arrancarlo Lo dije y lo vuelvo a decir, recuerno Pues ya vio usted Dios no es así Dios tiene un poco más de paciencia Porque sabe que los hombres Somos como las matas Se nos conoce por el fruto Si un árbol da buen fruto Ese árbol es bueno Aunque tenga la corteza fea Pero si el fruto es malo El árbol es malo Aunque tenga muy buena apariencia Lo que cuenta Es el fruto, Zebedeo A ver, dígame ¿Usted ha visto alguna vez Una mata de espinas echando uvas? No ¿Y ha visto alguna mata de cardos Con higos en las ramas? Tampoco Entonces Entonces sigo diciendo Que Cornelio es un perro romano Y dime con quién andas Y te diré quién eres Claro Así es más fácil Nosotros señalamos con el dedo Le pegamos un letrero en la frente A los demás y listo Ustedes son los malos Nosotros los buenos Dios mío Que llueva fuego del cielo Y les queme la coronilla A todos estos granujas Pero Dios se sonríe y dice Oye ¿Y cómo sabes tú Cuál es el trigo Y cuál la cizaña? Porque este es romano Y aquel es judío Y este fariseo piadoso Y aquel revolucionario celote Y este un saduceo vendido Y este otro sacerdote del templo Y Dios coge todos esos letreros Que llevamos colgados Y los quema en la basura Enséñame los frutos Enséñame los frutos Y luego hablamos ¿No le parece, Zebedeo, Que hay que fijarse más En lo que uno hace Que en el nombre que lleva puesto? A mí solo me parece una cosa, Jesús ¿Qué cosa, Zebedeo? Que ese capitán es romano Y que solo de verlo Se me revuelven las tripas Así que me parece muy mal Que haya sido a su casa Y me seguirá pareciendo mal Hasta el día en que se me cierren los ojos Y esté en el fondo del lago Comido por los cangrejos Venga, venga, papá Tranquilízate Te va a dar un patatú Tómalo con calma, hombre Cuando llegue ese día A lo mejor ya entenderá todo, Zebedeo Solo es al final Cuando se ven las cosas claras Eso debe separar el trigo de la cizaña Es asunto de Dios No de nosotros Mi padre, Zebedeo, siguió refunfuñando Y mi hermano Santiago también Y Pedro Y yo Los dieron las tantas de la noche Discutiendo con Jesús Ninguno de nosotros entendió entonces Aquella historia del trigo Y de la mala hierba Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil La buena noticia contada al pueblo de América Latina La buena noticia contada al pueblo de América Latina La buena noticia contada al pueblo de América Latina La buena noticia contada al pueblo de América Latina